Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, esperando que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles enemigos de la empatía. Habíamos aprendido la semana pasada que la empatía era ponerse en el lugar del propio, sentir aquello que está sintiendo mi prójimo, la persona que está próxima a mí. Había una vez dos amigos, José y Daniel. José llamó a Daniel porque necesitaba contarle algo muy importante. Cuando lo llamó, le contó. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, José, muy bien, acá estamos. Sí, yo te he llamado porque necesitaba contarte algo muy importante. Hace unos días atrás me he sentido muy mal del estómago. Uy, ¿en serio? Yo también, mirá qué casualidad, decía Daniel. A mí también me pasó, yo también estuve con un malestar estomacal, todos estos días y hablaba y hablaba y hablaba. Finalmente a José se le acabó la batería y casi antes de que se le acabe la batería le dijo, Daniel quería contarte que hoy fue el médico y el médico me detectó cáncer en el estómago. Entonces, pi, 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 se le cortó la llamada a José. Es lo que en Daniel se activó. ¿Se activó la empatía? Realmente se activó la empatía cuando le dijo, yo también sentí dolores, a mí también me pasó. O definitivamente fue otra actitud que no tiene nada que ver con la empatía, que fue el egoísmo. El egoísmo es estar centrado solo y exclusivamente en uno, no querer compartir, pero tampoco tener la actitud de escuchar con atención a mi prójimo, sino que cuando mi prójimo me está hablando, tener ganas de decir y decir y decir lo que a mí también me pasó. Esto tiene que ver con el ego, con aquel pensamiento que tenemos acerca de nosotros mismos. Y esta actitud egoísta muchas veces florece, nace, sale de nosotros cada vez que alguien nos está contando algo. Solamente nuestros pensamientos están evocados hacia nosotros mismos. Y creemos que diciendo, a mí también me pasó, yo también lo sentí, a mí también, conmigo también hicieron esto. Creemos que diciendo estas palabras y contando nuestra propia experiencia y tomando las riendas de la conversación, estamos siendo empáticos. Y lamentablemente, así como Daniel, también nos estamos equivocando y estamos siendo muy egoístas. Solamente centrados en lo que a nosotros nada más nos pasó y no estamos teniendo la escucha activa que nuestro prójimo necesita. Yo, para mí, conmigo, a mí también. Estas son las palabras que nos nacen decir cada vez que estamos teniendo una actitud egoísta. Es por eso que en esta oportunidad quiero invitar a que podamos aplicar la empatía, siendo conscientes de cuán egoístas somos a veces cuando estamos escuchando a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 22.39 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuán importante es que como nos gustaría que nos traten, también nosotros podamos sembrar en nuestro prójimo. Cuán importante es que si quisiéramos que las personas fuesen empáticas con cada uno de nosotros, también nosotros apliquemos la empatía en cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana.